Música Busco, busco un recipiente donde colocar el presente presente Que trago en la mano derecha y que el cónyuge dice que llaman amor, amor, amor O pasión, confusión o temor, o una copa de vino o un ramo de flor O una carta que diga cosas de la vida bonita en prosa y acabe diciendo por siempre Música 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 Música